El acto impone el señor Franco, no el general Franco, sino Juan Manuel Franco Pardo, secretario general del PSOE, de la Comunidad de Madrid y nuestro tendencioso y partidista delegado de gobierno. A este Juan Manuel Franco le debemos el actual acto, pues después de prohibirnos dos anteriores, al fin nos ha permitido este, si bien señalando dos condiciones. Primera, el respeto de la distancia de seguridad. Segunda, el portar mascarillas. Y tercero, abandonar luego ordenadamente el acto. Por eso recordamos estos tres requisitos y por favor debes conmigo. Además, por propio criterio organizativo y por mantener cierta uniformidad, bueno, pues solamente permitimos la bandera de España, con el Salvador Corazón de Jesús o la de la Cielo de San Juan. En fin, en conclusión, Dios lo quiere y España nos necesita y por eso estamos aquí, celebrando el aniversario del 18 de junio, fallecimiento de su majestad católica, Carlos VII. En cualquier caso debemos considerar por qué celebramos este aniversario y es que cualquier aniversario se puede celebrar de dos formas. Como un simple acto académico, frío, aséptico, estudioso de una realidad muerta que solo apela a la razón o, en segundo lugar, como un acto ejemplarizante, es decir, como un acto histórico que debe impeler a nuestra razón y a nuestro corazón para actuar, para mejorar, incluyendo en él y en el mundo circundante y en la sociedad que nos rodea. Nuestra celebración es de este segundo tipo y ello por imperativo del propio testamento de Carlos VII, muerto el 18 de julio de 1909 en el exilio, hoy hace 111 años, y en cuyo texto nos dijo, volveré, recordando las últimas palabras que dijo en territorio español antes de volver al exilio cuando al final de la tercera guerra tuvo que rebasar la frontera española. En su testamento nos recordó que en efecto volvería con sus principios. Exactamente nos dijo, si España es sanable, a ella volveré, aunque haya muerto. Volveré con mis principios únicos que pueden devolver su grandeza. Volveré con mi bandera que no retija más y que he tenido el honor y la dicha de conservaros sin una sola mancha, negándome a toda componenda para que podáis tremorarla muy alta. Y nos dejó en su propio testamento un mandato. Adelante, mis queridos carlistas, adelante por Dios y por España. Sea esta vuestra divisa del combate, como fue siempre la mía. Infloremos de Dios nuevas fuerzas para que no desmadres. Mantened en tasca vuestra fe y el culto a nuestras tradiciones y el amor a nuestra bandera. Mi hijo Jaime, o el que en derecho y sabiendo lo que ese derecho significa y así que me suceda, continuará mi obra. Y aun así, si apuraras todas las amarguras, la dinastía legítima que nos ha servido de faro providencial, estuviera llamada a extinguirse, la dinastía de mis amigables carlistas, los españoles por excedencia, no se extinguirán jamás. Vosotros podéis salvar a la patria como la salvaje, con el rey a la cabeza, de las hordas maometanas y huérfanos de monarca de las naciones napoleónicas. Antepasados de los voluntarios de Alpens y de Lácar, eran los que vencieron en las navas y en bailén. Unos y otros llevaban la misma fe en el alma y el mismo grito de guerra en los labios. Y aquí estamos, este 18 de julio, para retornar la esperanza a los españoles, para proclamar en voz alta que todavía España es sanada, que todavía no se está todo perdido. ¿Qué es posible volver a la España grande, hispánica y misionera si los españoles de bien y los que aún mantenemos nuestra fe católica combatida y combatiente somos capaces de romper el cerco del silencio? Y en otras ocasiones, cuando todo parecía perdido, resultó el carlismo, aunque muchos lo juzgaran muertos. Del mismo modo que ahora nuevamente resurgimos, pues no es vano desde hace más fechas volvemos a crecer. Pues parece una ley histórica que cuando España va mal, los españoles vuelven los ojos al carlismo buscando en nosotros su reflexión natural. En efecto y en cualquier caso, debemos hacer un pequeño recorrido por los hechos más recientes para demostrar el grado de corrupción moral al que nos ha llevado nuestros políticos de ahora. En primer lugar, esta misma semana hemos asistido escandalizados a un supuesto homenaje a las víctimas de COVID, que fue una auténtica burla. Los mismos políticos que se empeñan en decir que la religión y más concretamente la única verdadera, la católica apostólica romana, no tiene hueco en la esfera pública, han celebrado sin ningún rubor un acto público de religión, aunque de religión invadida. Y es que el supuesto homenaje a las víctimas del COVID fue un acto puramente masónico de la alta masonería y por ello manifestación sin ninguna ocultación de su adoración pública al mismo demonio, representado en esa llama alimentada en el centro de un pebetero al que se le ofrecían las vidas de los fallecidos, representados en las flores que se dejaron al borde del pebetero. En tiempos más felices, hubieran acudido multitud de católicos a su finalización a reparar públicamente al mal realizado. No obstante, ya os anunciamos que el acto no quedará sin contestación, pues al menos los carlistas de Madrid vamos a convocar un acto de reparación. Igualmente, el actual sistema propisa otras muchas inconsecuencias, que citaré muy brevemente, a saber, la supresión de la libertad de los católicos con la persecución de sus peregracias de la Iglesia, el agosto económico de la Iglesia por la vía fiscal, o bien con la amenaza y una nueva desamortización con la disculpa de las inarticulaciones de la Iglesia, la asfixia de las entidades de enseñanza no gubernamentales con la imposición de condiciones inasumibles por los centros, distancia de separación entre los alumnos, medidas de control sanitario, etc. La aspiración no disimulada de sustraer a los católicos sus centros quitándoles la libertad educativa. El robo, en fin, a los padres de su libertad de educación y patria protestada. La aceleración de la ingeniería social para oprimir a la mayoría en nombre de un supuesto respeto a la minoría. El mantenimiento de unas políticas antinatalistas, proideología de género y de inmigración desordinada. La extensión de un salario básico universal que provocará desarrollos en la economía mientras queda una masa leal al gobierno. El aumento del endeudamiento de las cuentas públicas en una suicida huida de adelante. El progresivo desmembramiento de España según el capricho de los partidos separatistas. La ejecución de una venganza definitiva por la derrota de la revolución en 1939, por el descubrimiento y la institución de un nuevo mundo, por la consecución de la unidad católica y por la exclusión del Islam, obligando a todos los ciudadanos, editoriales o asociaciones a sostener la verdad histórica y institucional de las fuerzas revolucionarias castigando severamente a quien discreta en el relato oficial. La limitación de la iniciativa privada con la clara intención de monopolizar desde el Estado diversos sectores económicos no necesariamente estratégicos. El relajamiento de la defensa de la propiedad privada con la aprobación de medidas confiscatorias de segundas residencias o dos inmuebles. La supresión o reducción grave del derecho de reunión limitando el número de personas que puedan reunirse. El control de los medios de comunicación, la carrera de ayudas económicas a los medios afines con introducción directa de la censura, incluso a través de la introducción de nuevos tipos penales y sanciones gravemente injustos por desproporcionarlos. Y finalmente la progresiva retirada del dinero judicial y metálico sustituyéndolo por transacciones electrónicas que faciliten un control absoluto de la economía. Carlos VII y su ejecutoria política, en cuya ejecutoria desarrolló un papel principal, don Juan Vázquez de Mella, ante cuyo pie de estatua estamos, precisamente por eso celebramos el arte en este sitio, quien nos enseñó que la modernidad ve en la vida pública un mal y por tanto entiende la función del gobierno como una realidad coactiva. En cuanto a su función, para ellos es sólo sufrir el mal. Por eso unos, que hoy padecemos, pretenden controlar todos los restricios de nuestras vidas, pretendiendo un Estado total que todo lo controle. Y por otra parte, otros, los liberales de toda la haya, caen en el error contrario y pretenden un Estado mínimo o un no Estado, desentendiéndose, como hemos sufrido durante años, de cualquier actuación correctora de los males sociales. Sin embargo, nosotros, fieles a la doctrina católica, fieles a nuestra doctrina tradicionalista, vemos en la política y por ende en el gobierno una realidad esencialmente ordenadora y no coactiva y fundamos la necesidad del gobierno de la polis en la convicción al bien común. Por tanto, las facultades ordenadoras de la sociedad no las explicamos por la obligación de conjurar un mal, sino por las de dirigir un cuerpo social orgánico, plural y jerárquico al máximo, bien participable en la esfera mundana. Por eso proclamamos que la política, la auténtica política es un bien per se, un bien en sí mismo, valioso, causado por el bien del hombre y para mayor bien del hombre. Por eso y para finalizar, proponemos como solución, siguiendo la esfera de nuestro homenajeado y su principal portavoz Juan Báquer de Mella, que nos enseñó que la política se pueda hacer desde fuera de las instituciones, donde las componentes acaban arruinando cualquier generación, proponemos las siguientes soluciones. Devolver la vida social a Cristo alcanzando, a través de su soberanía social, los beneficios espirituales materiales que de la misma nacen. Y es que no es posible que el pueblo español, en el que aún queda la fortaleza de la fe de nuestros mayores, y que aún sigue siendo tierra de manía, haya primado en esta crisis sanitaria los medios humanos a los medios sobrenaturales. Dios permite estos castigos cuando los pecados sociales son numerosos y no reciben reparación. Por ello, encontrémonos en reparar tales ofensas por medio de la petición humilde, pero firme, a nuestros pastores para el punto de establecimiento no sólo de los sacramentos ya restablecidos, sino principalmente de actos públicos de reparación, y en por medio incluso de la consagración de nuestra patria nuevamente a los sagrados corazones de Jesús y María. En segundo lugar, trabajar con insistencia y sin decaimiento, reconquistar la hegemonía social en todos los ámbitos, persuadiendo a la sociedad de que efectivamente el poder político debe ser vigilado y controlado para no acabar en la tiranía y en el desequilibrio actual, pues en vez de servir a la sociedad, se sirve de la sociedad para imponer a la misma su concreta y artificial visión bacteriista e ideológica del hombre. Por ello, debemos enfocarnos en recordar que el fin del ser humano es su salvación, y que la vida social, económica y política debe servir a este fin facilitar un nuevo proceso. Recordar que la política con mayúsculas no se puede hacer en la lucha partidista, sino que superando toda división se debe hacer favoreciendo el desarrollo de una auténtica comunidad humana en la que las obligaciones vengan antes de los derechos. Recordar, a tiempo y a destiempo, que hay otros sistemas de representación política más democráticos y verdaderos que la representación a través de los partidos políticos, algo que nuestros ancestros resumieron en el antiguo juramento de los reyes de Aragón. No, que somos tanto como vos, y todos juntos más que vos, os hacemos rey de Aragón. Si juráis los cueros, y si no, no. Y finalmente, recordando que el verdadero control del poder no se realiza por medio de la división inexistente en todos lados, entre poder ejecutivo, judicial y legislativo, sino que el verdadero control del poder se realiza distribuiendo la soberanía social de la soberanía política. De modo tal que la política nunca podrá recibir lo que es competencia de los organismos sociales naturales, la familia, los municipios, las agrupaciones profesionales y laborales, etc. No es posible que el poder político nos dé consigna de cómo debemos educar a nuestros hijos, cómo debemos reír nuestros municipios, cómo debemos producir nuestros industriales, o cómo debemos ejercer nuestras profesiones, o cuáles sean los ararios o las condiciones laborales. Concitar, y como último objetivo, está el de concitar la unión de todos los españoles, que aún se han mantenido inmunes al pensamiento único, para deponiendo todo personalismo y relegando toda diferencia a lo argumental, presentemos un frente único por medio de la colaboración sincera de todos los elementos aislados, todas las asociaciones y todas las agrupaciones que tienen a Cristo por primer fundamento. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video